Los ganaderos siempre están buscando tener un mayor rendimiento con sus animales, sea cual sea el propósito. En esta oportunidad vamos a hablar de la inclusión del silo de cereal en la alimentación de vacas lecheras. Ricardo Camacho es un ejecutivo del campo, el cual se dedica a la producción de leche en su finca. Megaleche es una finca más o menos pequeña, es una finca como el común de las fincas de la sabana, son 44 hectáreas y mi objetivo es producir mucha leche porque creo en la economía de escala. Yo pienso que para que los costos den y podamos competir con los cinco tratados que se han firmado en el mundo con la Comunidad Económica Europea, que son grandes jugadores, con los Estados Unidos, con el Cono Sur, con México y con Chile, tenemos que ser muy eficientes en la producción de la leche. Si nosotros no les damos la talla a esos grandes jugadores internacionales, no vamos a poder tener un puesto en la competitividad. Hoy nuestra competencia ya no es nuestro vecino, hoy nuestra competencia es el ganadero alemán, el ganadero canadiense o el ganadero chileno. Entonces tenemos que producir leche de la forma más eficientemente posible. Ricardo ha tenido problemas para emparejar las cargas en la producción de leche, ya que su finca es muy pequeña y no tiene la cantidad suficiente de forraje para alimentar su ganado. Como la finca es pequeña, no logro tener las cargas que necesito para cumplir con ese parámetro de la economía de escala y poder tener un volumen grande de leche. Entonces, la única manera como yo puedo aumentar mi carga animal, hoy por hoy, pues he llegado a tener hasta 400 vacas en 44 hectáreas, pero para eso necesito comprar comida o producir comida por fuera de la finca. Porque la comida que se produce en la finca, que es la más económica, que es el pasto con que todos los ganaderos deberíamos comenzar para producir nuestra leche, porque lo tenemos en la finca, controlamos la cantidad, la calidad y es además la comida más barata, la alimentación más barata que nosotros podemos tener para las vacas. Pero cuando uno quiere aumentar su carga o cuando tiene problemas de verano y no tiene suficiente pasto, pues tiene que echarle mano a traer comida por la puerta de la finca. Entonces, yo le juego a eso. Yo le juego a aumentar mi carga animal mediante traer comida. Y uno trae dos tipos de comida, granos y trae también forrajes. Los granos son sencillos porque los granos son pesados, densos y son bastante secos. Pero lo que es forraje es muy complicado porque el forraje tiene una densidad muy baja. En una bolqueta, para ponerles un ejemplo de esto, de 10 toneladas, se van 26 metros cúbicos de forraje. Entonces, es un problema de 3 a 1. Entonces, para eso tenemos que empezar a traer forrajes picados muy finos para aumentar la densidad. Y de otro lado, tenemos que traer forrajes lo más secos posibles. Porque si traemos demasiada humedad, pues estamos pagando por traer agua a la finca. Y es mucho más fácil producir el agua en la finca que traerla. Eso es como en la leche. Hoy por hoy, las pasteurizadoras necesitan tener más óleos totales y comprarnos menos agua para que les dé más rendimiento en quesos y en leche en polvo. En la finca es lo mismo. Hay que tener silos de mejor materia seca y de mejor calidad para que lo que uno compre, lo que uno pague, sea acorde con la calidad que compra. Pero Ricardo ha estado investigando y sabe qué debe hacer para tener una mejor producción de leche con su ato. Esta es la finca. Son 44 hectáreas, como les decía, muy pequeñas. Y para eso, yo necesito aumentar la carga. Todo comienza ¿cómo? Primero, concentrarse uno en la parte del forraje de la finca. El forraje de la finca es el pasto. Y uno tiene que sacar la mayor cantidad de pasto posible, de la mejor calidad posible. Todas las veces que uno está trabajando en pasto, debe hacer un aforo. Entonces, para eso, tenemos aquí una cosa que es un marco de un metro por un metro, con el cual hacemos un aforo de pasto. Nosotros medimos el pasto, con una hoz hacemos el corte del pasto y sabemos cuánto pasto nos está produciendo por metro cuadrado la finca. Después de hacer ese aforo, entonces nos ponemos metas. La meta que yo tengo aquí es sacar 22 toneladas de materia seca por hectárea a año. Y eso se logra mediante la fertilización bien hecha en la finca y mediante hacer análisis de suelos y análisis bromatológicos. Todas las muestras de la finca van inmediatamente al Daily One de los Estados Unidos y de esa manera, entonces, logramos tener una buena retroalimentación en calidad. El pasto, el silo, aún los granos, hay que hacerles un análisis cuando uno los compra. Uno nunca sabe cuándo está comprando una materia prima buena y uno nunca sabe cuándo está comprando una basura. Y muchas veces uno termina por comprar cosas malas y pagar cosas malas como si estuviera pagando cosas buenas. Entonces, siempre hay que hacer un análisis. Ganadero que no hace análisis de lo que compra está perdido. Ricardo, tiene claro que para seguir mejorando en la producción de leche hay que buscar asesoría profesional. Una vez que uno tiene ya controladas sus materias primas, entonces, hay que echarle mano a un nutricionista. Hay que contratar a un nutricionista porque el ganadero pues no está preparado para poder saber qué le va a dar a sus animales. El nutricionista, entonces, es la persona que con un programa, aquí utilizamos un programa muy interesante, que es el programa de la Universidad de Cornell, que se llama el CNCPS. El nutricionista, que es el doctor Alex Gutiérrez, para esta finca, empieza a analizar lo que queremos, lo que nos pide la pasteurizadora. La pasteurizadora nos pide una leche de altísima calidad. Nosotros estamos teniendo una leche de 3.85 de grasa y 3.20 de proteína. Pero me falta subir un poquito la proteína. Yo necesitaría 3.30 para que la pasteurizadora me pueda pagar mejor mi leche. Porque hoy por hoy, la tabla del Ministerio de Agricultura prevé que la leche se paga por los gramos de grasa y por los gramos de proteína. Para tener una gran producción de leche, se debe seguir rigurosamente las indicaciones que dio el nutricionista e involucrar a los empleados de la finca para un correcto suministro de suplementación alimenticia. Todos los ganaderos cometemos un error. Una cosa es lo que se diseña en el computador y otra cosa es lo que les llega a las vacas. Porque nosotros dejamos a veces en las manos de nuestros empleados que den la comida que está formulando el nutricionista. Se insiste mucho en que hoy por hoy lo que se formula en el computador es distinto de lo que llega al vagón mezclador y es distinto a lo que reciben las vacas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Controlar los pesos de lo que está llegándoles a las vacas. Si el nutricionista dice hay que darle un kilo por vaca de torta de soya, es un kilo de torta de soya. No se puede dejar en manos que una paladita o una garlanchada de torta de soya. Entonces, para eso traducimos las dietas de una forma que le puedan entender todos los empleados. Los empleados hacen parte fundamental de la empresa. Si los empleados no se involucran en este tipo de cosas, tampoco se logran los efectos que se quieren. Entonces, les traducimos sus dietas en una forma fácil que ellos las puedan entender y empezamos a preparar en el vagón mezclador las diferentes comidas que se le pueden dar a los diferentes grupos. Mucho cuidado, señor ganadero, porque la alimentación no es la misma para todo el ganado. Para cada grupo de animales es una dieta diferente. No es lo mismo los animales que están picando en leche. O sea, los animales que tienen menos de 100 días de paridos, menos de 100 días del parto. Eso necesita unas dietas altísimas en proteína y altísimas en energía porque el animal además tiene que volverse a poder preñar. Y si uno le saca en leche unos volúmenes altísimos, yo he tenido vaca aquí hasta de 60 litros, entonces el animal no puede preñar porque le hace falta energía para poder preñar. Entonces, el animal no se puede dejar entrar en un balance negativo. Hay que alimentarlo muy bien y es una dieta especial para esa etapa. Luego, cuando el animal ya está secando, no se le exige tanta leche y necesita dietas probablemente más fibrosas. Después, cuando el animal está seco, necesita otro tipo de dietas con sales aniónicas y otras composiciones diferentes. Por eso es tan importante el nutricionista. De el estudio que se haga, se puede después hacer una evaluación interesante. Una vez que uno ha hecho todo este trabajo, entonces hay que evaluar cómo resulta y cómo se evalúa en la leche. Lo primero que uno ve es si la leche sí está resultando en los volúmenes y en la composición que quiere. Segundo, lo evalúa en el bienestar del animal, la composición corporal del animal, el brillo del pelo. Entonces, ya tiene uno otro elemento para analizar si las dietas están funcionando. Y finalmente, uno puede echarle mano a más cosas, como por ejemplo, este aparato que con el estiércol, las heces de las vacas, empieza uno a mirar cómo está la salud del rumen de los animales. Con todas estas herramientas que existen hoy por hoy, uno con toda seguridad puede tener éxito. Luego de contarnos importantes datos de su modo de trabajar, Ricardo nos va a mostrar distintas etapas del ganado en la fina. Aquí están las terneras, están todos los grupos de terneras. Aquí empieza el negocio con la ternera que nace. Las terneras se toman diariamente nueve litros de leche, nueve litros de leche en tres tomas. Una toma por la mañana de tres litros, una toma al medio día de tres litros y una toma en la tarde de tres litros. Eso durante los primeros cien días. Y se comen un kilito de concentrado en promedio durante esos cien días. Cuando la ternera es capaz de comerse el kilo completo de concentrado, ya tiene sus necesidades nutricionales resueltas y se le puede quitar la leche. Entonces, en ese momento le quitamos la leche. Hay unos protocolos de sanidad para estos animales. Hay que hacer purgas, hay que desinfectar los potreros y normalmente estamos levantando en esta finca 40 terneras en promedio. Las 40 terneras son de diferentes razas. Aquí manejamos Holsten negro, Holsten rojo y ahora con la insistencia de las pasteurizadoras o la necesidad de producir más óleos totales, estamos incurriendo en dos nuevas razas. Estamos trabajando con el Aichai rojo sueco y estamos trabajando con Jersey. Entonces, estamos lográndolo a través de cruzamiento. Ustedes ven aquí unos animales rojos con los que están ahí al fondo. Esos ya son un tres cuartos rojo sueco por un cuarto Holsten y hay también unos Jersey unos yerjoles que son media sangre Holsten por media sangre Jersey. La idea es tener en el futuro tres razas en la finca, tres razas puras en la finca, Holsten, rojo sueco y Jersey. Es lo que esperamos para poder aumentar nuestros óleos totales en leche. A pesar del crudo verano, estas tierras son bendecidas y se puede ver en las pasturas con las cuales alimentan su ato. La base borrajera de la finca consiste en Kikuyo. Yo tengo un convencimiento y es que uno debe sembrar en la finca lo que se dé. Hay gente que gasta fortunas quitando lo que se da para sembrar otros pastos que no son adecuados para la finca. En esa finca se da muy bien el Kikuyo que aunque no es nativo de aquí porque es de Kenia, pues está muy arraigado en toda la zona, en todo el altiplano cundiboyacense, en Antioquia, en Nariño, en todas partes de una altitud. El Kikuyo es un pasto excelente. Sin embargo, uno puede mejorarlo mediante la mezcla con algo de raigrases. Entonces, nosotros hacemos de vez en cuando, cuando está lloviendo, unas incursiones de raigrase dentro del mismo Kikuyo con un subsolador. Por los surcos que es subsolador, ponemos semillas de raigrase y logramos tener una mezclita de raigrase Kikuyo. Con eso aumentamos los azúcares de la pastura, aumentamos un poquitico la energía. Y del raigrase a veces es un poco más precoz que el Kikuyo, entonces logramos más kilos de pasto por metro cuadrado. Yo siempre he querido tener leguminosas, pero ha sido muy complicado. Hemos ensayado con carretones, tréboles, hemos ensayado con lotus uliginosus, hemos ensayado con alfalfa y realmente en esta finca no es el tipo de tierra que es demasiado ácido, no nos da la base para las leguminosas. Por esa razón, siempre nos quedamos con el Kikuyo mezclado con raigrase. El Kikuyo con raigrase se le hace un programa bien interesante de fertilización, se le hace un programa de desparación, pues hoy por hoy tenemos el chinche de los pastos que nos ha invadido ya la sabana de Bogotá y nos ha tocado hacerle controles permanentes. Creeríamos que el bullying solo se da entre los seres humanos, pues no. Ricardo nos cuenta cómo se da este comportamiento en el ganado. Nosotros no tenemos todas las vacas revueltas, nosotros tenemos las vacas por grupos, por dos razones. La primera razón es que las primerizas, o sea, los animales de primer parto, no conviven bien con los animales multíparos o de varios partos. ¿Qué pasa allí? Hay un problema muy de moda que es el bullying. Las vacas grandes no dejan comer a las vacas pequeñas, a las vacas primerizas. Cuando nosotros resolvimos separar los grupos, las primerizas de las multíparas, logramos un aumento en leche solo porque no tenían las primerizas, la presión de las vacas multíparas. Este es el grupo de vacas multíparas que tiene más de dos partos. Todas aquí tienen más de dos partos, o sea, son vacas adultas. Es un grupo que llega hasta 38 litros de leche en promedio. En este momento están en pastoreo. Por la mañana recibieron una alimentación del vagón mezclador, ya se la comieron, ahora van a estar en pastoreo y por la tarde les vamos a volver a dar otra ración. En esta finca se ordeña hasta tres veces por día, eso sí, brindándole un excelente cuidado a todos los animales. Estos animales hasta hace muy poco tuvieron tres ordeños en el día, un ordeño a las dos y media de la mañana, un ordeño hacia el mediodía y un ordeño por la tarde. Eso lo hemos estado evaluando. Ahora las pasamos a dos ordeños para evaluar si el volumen de leche realmente hay una disminución grande. Hay las dos teorías, hay gente que dice que no se necesitan sino dos ordeños y hay otras corrientes que dicen que son tres ordeños. Depende la producción de las vacas. Ahora están en dos ordeños, los animales están en muy buen estado de condición corporal como ustedes pueden ver para hacer vacas que están desde el parto a 100 días en leche son vacas que se les exige mucha producción. Entonces son vacas que tenemos que tener muy bien alimentadas para poder sostener esas producciones de leche. Para lograr que estas vacas sean productivas se complementan con silo a base de cereales. A estas vacas se les da silo la dieta que se les está dando a estos animales es así. Es una dieta inclusive bien costosa. Es una dieta que puede estar del orden de unos 27 mil pesos por animal. Eso consiste en el pasto de la finca que hoy por hoy por el verano es escaso pero se les está dando unos 20 kilos de silo por vaca de silo de maíz con mazorca con el grano de la mazorca o sea no se le quitó la mazorca al silo el silo se preparó con el grano de la mazorca y en eso están en esa base de alimentación. Luego se les dan 3 kilos de heno de anglito se les están dando 2 kilos de semilla de algodón se les están dando 2 kilos de melaza se les está dando 8 kilos de maíz molido 2 kilos de torta de soya es una alimentación que cuando uno la ajusta termina costando 27 mil pesos o sea que no pueden haber vacas de menos de 27 litros porque no se pagarían todas tienen que estar por encima de 37 litros para que este negocio en estas vacas sea rentable pero las vacas devuelven todo lo que uno les da si uno les da una buena comida las vacas se la devuelven en leche las vacas en eso son agradecidísimas el que a veces no les da la comida suficiente es uno pero ellas la agradecen y la devuelven gracias a todos los cuidados y a la alimentación complementada con silo de cereal el ganado de esta finca es muy sano las vacas no se enferman en esta finca ya estamos libres pues de las enfermedades de control oficial pues como es la tosa con vacunación estamos libres de Bruselas estamos libres de tuberculosis estamos libres de IBR y ahora estamos persiguiendo los persistentemente infectados en diarrea viral bovina para ver en qué momento logramos tener la mayor cantidad de enfermedades erradicadas de la finca por eso hoy por hoy tenemos un control muy estricto del tipo de bioseguridad porque no queremos infección en esos animales otro secreto para la buena producción de leche en esta finca son los registros que se llevan todos los animales están identificados con el sistema de identificación del ICA que se llama identifica es en un lado una orejera con un número visual con un número de trabajo lo llaman ellos y en la otra oreja tienen un microchip donde uno puede con un lector pues disparar la historia de todo el animal para finalizar Ricardo les deja un mensaje a todos los ganaderos que están implementando el silo como complemento alimenticio para su ato yo lo que más recomiendo es la materia seca a todo bache de silo que llegue háganle materia seca es una cosa muy sencilla escoger un kilo de silo tal como viene lo pueden hacer en su finca en un microondas meten un kilo de silo en el horno microondas y van haciendo hay un protocolo para deshidratar ese silo en microondas y ustedes pueden saber qué materia prima viene del silo sobre todo qué materia seca luego con esta materia seca ya sigue un análisis más complejo ya se necesita un laboratorio ya se puede mandar esto seco al laboratorio y el laboratorio ya les da los diferentes resultados que ustedes están esperando de lo que están comprando y así pueden pagar por una calidad de una materia seca que espera uno poder comprar señor ganadero por esto si usted va a implementar los hilos de cereal en la dieta de su ganado lechero asesórese muy bien con profesionales para que obtenga buenos resultados finales los hilos de la vida con profesionales los hilos de los tajos con profesionales los hilos de los tajos que están buscando para que obtenga con profesionales que aún no es el trabajo sea si usted Gracias.